buenas tardes señoras hoy seguimos trabajando nuestro nuestro pequeño este adorno de puerta o ventana como ustedes quieran miren yo lo he aplicado ya que en un cartón de esta forma no estoy todavía no está acabado pero para que ustedes vean más o menos como tienen que ir las piezas y cómo lo van a ubicar ya este cartón mide de diámetro 35 ya pueden ustedes reciclar cualquier cartón no es ser que vayan a comprar una caja o si no también si es que les ha salido más chico ustedes lo pueden achicar ya es de acuerdo también a su cuanto mide su no a veces qué tal lo han cortado un poco más no dejó costurita nada aunque esto no tenía que dejarse costura tenían que conocer por todo el contorno porque es punto esto y no se deja nada de costura entonces a mí me ha salido así de este por de ustedes no sé pero vamos vamos viendo que para la mayoría esa salida así entonces cortamos un cartoncito una caja de diámetro que tenga 35 o si no 17 el diámetro es 35 el radio es 17 es sencillo mire 17 mida de agarrar la caja del medio agarran un punto y miden 17 y así 17 y viste este es el punto este es el punto pone un punto 17 entonces 17 ustedes van marcando así todito van marcando 17 marcan la caja 17 17 no debe moverse del 17 17 para que todo les haga así uniforme y luego ya tendrán todo el círculo cortan dos piezas lo forran así como lo he forrado con cualquier tela que combine con su medio le puesto rojo lejos entonces para que resalte le puesto este blanco y lo acomodado una gripe para adorno y luego ya pues ustedes ojalá 9 no le puede soltero y nada 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 aquí encima para que no quede todo esto feito hacemos otro cartoncito de una cajita lo forramos igual y lo ponemos encima pero antes de colocar coloquen siempre una cinta así como he colocado esta cintita de este lado ya entonces colocan para poder colgar sino como van a colgar no se olviden de la cinta antes de cerrar y para que a veces no se les salga no se les salen entonces para que esas esas que se amarre a veces no se salga ustedes agarra una telita de esta forma cualquier telita le ponen así para que un refuerzo ya que siempre es bueno un refuerzo que agarre ahí la cinta ya listo para que no a veces con el peso tiende a soltar como es pegado suelta el calor hace que suelta entonces nosotros reforzamos con una tinta de cualquier pedacito de Dakota por lo que tenga porque estoy por dentro pero así lo colocan y entonces ya yo voy a poder jalar de esta forma no se me va a descolgar no se me va a despegar nada y aquí ya lo colocó la otra tapita de cualquier cajita eso me falta todavía y entonces aquí ya le vamos a poner unos adornitos que te la con un adorno feliz navidad aquí uno que esté agarrando un regalito de igual manera acá unos un pomponcito algo así pongamos les adorno acá su razoncito o aquí aquí hay que adornarlo bonito para que nos quede con buen acabado más o menos les digo así es el acabado miren el bracito está por dentro miren el bracito que no tiene mano porque la mano está acá entonces así va no le pega todavía bien porque para que ustedes vean miren ahí está el bracito así va así va no entonces quiero colocar unos botoncitos aquí voy a poner un adornito y así si ustedes quieran lo pueden también pintar bueno yo rapidísimo nomás le he puesto sus ojitos de esta forma y para no demorar mucho y aquí le voy a poner tengo unos adornitos aquí también aquí aquí para que no quede plano así no entonces le voy a poner para que esté más coqueto así que es niñitos vayan avanzando recién voy a terminarlo ya el día mañana es feriado pasado mañana ya les muestro acabado y les mando otro pequeño trabajo para que avancemos también otro regalito más otro así pequeños pequeños van a ser nuevos y grandes para que ustedes lo puedan hacer rápido y con los retazos que les queda ya miren o sea no se amargan la vida compren un cartón entonces esto nos quedamos gracias terminen hagan sus acabados lo que yo ya voy a hacer acabados listo nos vemos pasado mañana